Yo, el dueño de tus besos, el dueño de tu risa Que no vive sin hacerte feliz Yo, el dueño de tus celos, el dueño de tus caricias No duermo sin antes verte reír Porque tú eres mi niña preciosa, tan suavecita como una rosa Luchas dentro de mí como el mar Junto a ti siempre es maravillosa Mi vida a tu lado es hermosa, por eso siempre te voy a amar Mi niña preciosa, pedacito de mi vida Muy caprichosa, maravillosa Muy caprichosa, maravillosa ¡Suscríbete al canal! Yo, el dueño de tus besos, el dueño de tu risa Que no vive sin hacerte feliz Yo, el dueño de tus celos, dueño de tus caricias No duermo sin antes verte reír Porque tú eres mi niña preciosa, tan suavecita como una rosa Luchas dentro de mí como el mar Junto a ti siempre es maravillosa Mi vida a tu lado es hermosa, por eso siempre te voy a amar Mi niña preciosa, pedacito de mi vida Muy caprichosa, maravillosa Mi niña preciosa, pedacito de mi vida Muy caprichosa, maravillosa Porque tú eres mi niña preciosa, tan suavecita como una rosa Luchas dentro de mí como el mar Junto a ti siempre es maravillosa Mi vida a tu lado es hermosa, por eso siempre te voy a amar Mi niña preciosa, pedacito de mi vida Muy caprichosa, maravillosa Mi niña preciosa, pedacito de mi vida Muy caprichosa, maravillosa Mi niña preciosa, pedacito de mi vida Mi niña preciosa, pedacito de mi vida Yo, el dueño de tus besos, el dueño de tu risa Que no vive sin hacerte feliz Yo, el dueño de tus celos, dueño de tus caricias No duermo sin antes verte reír Porque tú eres mi niña preciosa, tan suavecita como una rosa Luchas dentro de mí como el mar